Para montar la parte superior 5000 S, se montan los dos anillos de poliestireno expandido en bario 2.0 y se desliza el anillo base por encima. A continuación, se limpia la parte inferior y se coloca la junta suministrada. Ahora puede colocarse el hidrante sobre la parte inferior. Mientras la abrazadera no esté muy apretada, se puede orientar el hidrante. Apretando de manera uniforme la abrazadera con una llave T a un máximo de 25 Nm, queda bien unido el hidrante con la parte inferior. Para finalizar, es preciso levantar el anillo base.